Con los dos nuevos fichajes y las dos renovaciones anunciadas en las últimas horas, el Marchamalo ya cuenta con 11 jugadores de cara a su estreno en la segunda Real Federación Española de Fútbol. Las últimas caras nuevas en incorporarse a la familia Gallarda han sido el cancerbero Carlos Pantoja y el central Rafael Ortiz, el primero procede del Complutense y el segundo del Alcalá. Quienes repitirá un año más serán dos medios centros, Nachet y Sebas, que se suman a la lista de renovados, una lista que posiblemente siga aumentando en las próximas jornadas. Con todos ellos, Eitor Gómez ya cuenta oficialmente con 11 jugadores para el próximo curso.